Atala Sarmiento ha estado muy activa en sus redes sociales desde que dejó ventaneando. Recordemos que la conductora salió del programa por desacuerdos en su contrato, aunque muchos ligaron este hecho con una supuesta visita que Atala hizo a Televisa. Después otro escándalo rodeó a la conductora, pues tras ser invitada por Magda Rodríguez al programa Hoy, presuntamente Galilea Montijo y Andrea Legarreta se negaron a permanecer en el foro mientras estuviera Atala. Se cree que después de toda la tormenta en la que ha estado envuelta Sarmiento, las cosas finalmente se están acomodando, pues al parecer regresará a la pantalla chica pero con Televisa. Atala ha sido invitada a algunos programas de la televisora de San Ángel y se rumora que es la estrategia, para que la audiencia se empiece a acostumbrar a verla en el canal de las estrellas. La noche de ayer, la conductora fue reconocida por su trayectoria en una velada en la que aprovechó para agradecer a su familia, y en especial a su esposo por mantenerse a su lado en los momentos más felices y difíciles de su carrera. Para mí es una noche muy especial, pues durante 22 años he celebrado la vida a través de la pantalla chica. Me van a perdonar, pero quiero dedicarle este premio a mi esposo, y lo haré en su idioma porque esa es la manera de llegar a su corazón sin escalas, dijo conmovida Atala Sarmiento. En el momento de su intervención, tanto ella como su esposo, David Rodenas, rompieron en llanto. Rodenas publicó el emotivo momento en sus redes sociales acompañado de un bello mensaje. Imagínate acompañar al amor de tu vida a recoger un premio por su impecable trayectoria profesional. Trata de pensar en la alegría y orgullo que eso te genera, ya, pues ahora súmale la emoción indescriptible y el tremendo agradecimiento y admiración cuando, ella, te dedica ese premio en tu idioma materno. Gracias por ser como eres y por hacerme ser la mejor versión de mí mismo, te amo barra te estimo, escribió el esposo de Sarmiento en sus redes sociales. Hasta el momento la presentadora continúa desempleada, aunque entre rumores de un regreso. Sin embargo, Atala Sarmiento ha disfrutado el tiempo de descanso, viajando en compañía del amor de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!